Los que traen café ya llegarán, pero vean Proverbios 16, 23, rapidísimo, antes de... Porque me acaban de dar ese texto y creo que vale la pena que lo leamos. En la traducción, palabra de Dios para todos, por favor. ¿Lo puedes subir, por favor, el 23? Dice, un hombre sabio siempre... Diga conmigo, siempre. Dígalo otra vez. Dígalo otra vez. Un hombre sabio siempre piensa antes de hablar. ¿Y qué pasa cuando piensa antes de hablar? Dice lo correcto. ¿Qué pasa cuando piensa antes de hablar? Dice lo correcto. Porque te da tiempo para quitarle lo que va a producirte un día malo y mantener solo lo que te va a traer algo bueno. ¿Cuántos de aquí son viscerales? ¿Qué significa visceral? Que hablas con el estómago. Yo era así, se me está quitando. Pero todavía me falta demostrar mi actitud también. Porque como ya mi esposo públicamente lo dijo, es muy bueno que no me diga algo, pero el problema es la actitud. Pues sí, ya no haya donde voltear, porque estoy que me aguanto, con todo mi corazón me estoy aguantando. Y se nota, ni crea que estoy así, no, pues se me nota. Pero realmente pienso que mientras llego ahí, prefiero la mala actitud sin palabras, a una mala actitud con todo y palabras. Ya cuando aparece una palabra mala, ya es inolvidable. ¿Verdad? Dice, un hombre sabio siempre piensa antes de hablar. Estoy dando chance que más entren y lo oigan. Un hombre sabio siempre piensa antes de hablar. Dice lo correcto. ¿Y qué más? Día fuerte, vale la pena escucharlo. Tenemos que hablar de tal manera que siempre valga la pena escucharnos. Tenemos que hablar de tal manera que siempre valga la pena escucharnos. Y no es que yo diga, no, si vale la pena escucharme. No, quien lo debe decir es el que me oye. Que terminando la plática, si hablé con el hermano Benji, con mi hermana Diana, que ellos digan, pastora Ana, fue fuerte lo que oímos, pero valió la pena. Valió la pena. No siempre las palabras van a ser pura miel. No siempre. Pero aún las palabras fuertes pueden valer la pena escucharlas. ¿Por qué? Porque se dice lo correcto. Un hombre sabio siempre piensa antes de hablar. Y como piensa antes de hablar, ¿qué pasa? Dice lo correcto. Y como dice lo correcto, vale la pena escucharlo. Las palabras, versículo 24. Las palabras amables son como la miel. Se aceptan con gusto. Y mire qué lindo. Y son buenas para la salud. No importa lo que digamos, no tenemos por qué dejar de ser amables. Y mis amados, en el momento, cuando uno tiene ganas de decir algo, la amabilidad no está. En serio. Yo no sé si usted, pero a mí lo amable no se me da por naturaleza. ¿A usted sí? Ana, está checando nomás. Lo amable no se nos da por naturaleza. Entonces, ¿cómo convierto lo que quiero decir en amabilidad? Tomándome el tiempo para pensar primero. ¿Lo quieren leer otra vez? Ándele, ándele, otra vez. El 23. ¿Lo podemos leer juntos? Un hombre sabio siempre piensa antes de hablar. Dice lo correcto y vale la pena escucharlo. 24. Las palabras amables son como la miel. Se aceptan con gusto y son buenas para la salud. Todo lo que quieras decir, si lo dices amablemente, se acepta con gusto. Todo lo que quieras decir. Si lo dices amable, se acepta con gusto. Entonces, si alguien no recibe con gusto lo que dices, analiza cómo lo dices. Y más que nada, analiza cuánto tiempo lo pensaste antes de decirlo. Y casi siempre la respuesta es, no lo pensé ni tantito. ¿Amén? Ok. Vamos a ver Proverbios 4.23. Quiero leerles esa traducción en inglés. La voy a decir tal cual en inglés y luego se las voy a traducir. Dice, Above everything else, guard your heart. For it is the source of life's consequences. El corazón es la fuente de las consecuencias. Fíjense, nosotros pensamos que las consecuencias nos están esperando allá, por allá. Por allá me voy a encontrar con las consecuencias. En el corazón se originan. A la hora de soltar algo, se empiezan a generar consecuencias. Vamos a ver, ahora sí, el versículo 23 en otras traducciones. Christy, ¿cómo dice la que tú leíste? A ver si la tienes a la mano. Cuidado cómo piensas, porque tu vida está siendo moldeada por tus pensamientos. Hay algunas traducciones, y es muy interesante, donde no dice corazón, dice mente. Porque, mis amados, obviamente cuando dices, Ay, me duele mi corazón, no estás hablando de la bomba de sangre. Y cuando dices, Ay, es que mi mente, no estás hablando del cerebro. Entonces, así identificamos las posiciones, la mente y el corazón. Pero en realidad, ni aquí está la mente, ni aquí está el corazón. Porque hay gente que con la mitad del cerebro sigue pensando igual, porque no le quitaron la mitad de la mente. Entonces, el cerebro no necesariamente es la mente, es una herramienta de la mente. Y hay gente que ha tenido problemas o trasplante de corazón, pero cuando le pusieron el corazón del otro, no se le vinieron sus actitudes. O si, o si a un tipo, así, así, le ponen un corazón a una mujer, y le dicen, Ay, qué bien me siento. No. Porque nada más le cambiaron la bomba. Ay, perdón. Pero es que a veces acudo a los ejemplos, porque me ven muy raro. La bomba del corazón cambió. Entonces, no, la mente y el corazón, ni siquiera sabemos dónde está. Este es el cuerpo. El cerebro y la bomba del corazón son parte del cuerpo. Pero la mente, digo, el cerebro y el corazón son parte del cuerpo. Pero la mente y el corazón no son parte de este cuerpo. Porque cuando este cuerpo ya fallezca, la mente y el corazón van a seguir viviendo. Entonces, así lo distinguimos. Pero quizá la mente y el corazón es un conjunto en el ser espiritual donde el alma tiene mucha influencia también. Y ahí la verdad no sé. Si usted me dice, no, explíquelo bien, no tengo ni idea cómo es. Porque la Biblia no ha encontrado, a menos de que usted me diga que sí, que identifique dónde está qué. Pero físicamente decimos la mente y el corazón. Este texto de Proverbios 4.23 a veces dice corazón y a veces dice mente. Porque parece que funciona como un conjunto. Lo que siéntete lo piensas, ¿no? Y lo que piensas lo sientes, ¿no? Entonces, funciona como un conjunto. Aquí dice, por encima de todas las cosas, cuida tu corazón, guarda tu corazón. Por encima de todo, vigila tu corazón. Guarda tu corazón. Lenguaje sencillo, ¿lo puede leer conmigo? Sobre todas las cosas, porque ella es la fuente de la vida. Entonces, tanto la mente como el corazón, a la hora de que brote algo, eso sí, siempre usará el mismo instrumento, y es la boca. Palabra de Dios para todos. ¿Lo puede leer conmigo? Cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Día fuerte. Cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Por eso decimos, terminarás donde estás pensando. Porque de un pensamiento se convirtió en un evento. De una palabra se convierte en un evento. Y siempre un pensamiento, para convertirse en un evento, pasó por la boca primero, siempre. Amén. Entonces, ¿cómo guardo siempre guardando mis oídos? Vamos a regresar a Proverbios 4, por favor. Y vamos a partir del 23 en la traducción Palabra de Dios para todos. Ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. No permitas que salgan falsedades de tu boca, ni que tus labios digan mentiras. Qué interesante, que después del versículo 23, donde dice, guarda tu corazón, de ahí siga a lo que sale. No permitas que salgan. ¿De dónde salen? De lo que acabamos de decir, del corazón. No permitas que salgan falsedades de tu boca, ni que tus labios digan mentiras. Entonces, ¿qué es una mentira? Todo lo que no sea verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra es verdad. ¿Qué es mentira? Lo que se oponga a la palabra. Entonces, ¿de qué lleno mi corazón? Mi corazón debo de llenarlo de la verdad, para que la verdad sea la que salga por mi boca y produzca los eventos. ¿Qué eventos produce la verdad? Milagros. ¿Tomaron a tole o café? ¿Qué eventos produce la verdad? Milagros. Exactamente. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Cuando lleno mi corazón de su palabra, y es su palabra la que brota por mi boca, ¿qué eventos se van a producir? Lo imposible se hace posible, y lo invisible se manifiesta. La verdad es la que produce los milagros. Entonces, ¿debo de llenar mi corazón de esa palabra? Guardar mi corazón de que no entre nada más, para que después no salga por mi boca lo que no debe de salir. No permitas que salgan falsedades de tu boca, ni que tus labios digan mentiras. Versículo 25, fíjese bien. Mira siempre hacia adelante. ¿Y qué es lo que está delante de mí? En el servicio anterior vimos que debemos de poner la mira en Jesús de Nazaret. Puestos los ojos en Jesús, pon mis palabras delante de ti y nunca las pierdas de vista. ¿Se acuerdan de eso? No quiero volver a repetir todo. ¿Se acuerdan de eso? No las pierdas de vista. El versículo 25 sigue hablando de lo mismo. Mira siempre hacia adelante. Y otra cosa que le voy a decir, tienen que dejar de caminar mirando hacia atrás. No puedes caminar hacia tu futuro mirando para atrás. Te vas a estrellar. Les iba a decir inténtelo, pero no, no lo intenten. Imagínense a alguien manejando, mirando para atrás. Métanse ahí al 70, a ver cuánto dura. ¿Se estrella? Y a veces así caminamos. No, yo quiero ver un milagro en mi matrimonio. Sí, pero estás caminando mirando hacia el pasado. Mientras no estén dispuestos a cerrar el pasado para siempre, no va a haber futuro. El futuro estará cerrado delante de ti mientras no cierres la puerta del pasado. Y el Señor Jesús dice, recordar la mujer de Lot. Se le dijo, no mires atrás. Y ella no vio días buenos porque se convirtió en estatua de sal. No des un paso si no vas a ser mirando hacia adelante. Y cuando lleguen a su casa con la relación que tengan, decir, vamos a mirar hacia adelante y no vamos a mirar hacia atrás. Le encargué a una pareja, le dije, ¿a partir de cuándo empezaste a escuchar el evangelio? Pero de verdad. No, pues desde abril del 2012 me dijeron. Enero del 2012. Dije, ok, van a poner un letrero en su casa que diga, prohibido hablar de lo sucedido antes de enero del 2012. Porque en el matrimonio cuando suceden problemas, queremos traer el pasado. No, es que acuerdas de hace 10 años cuando, uh, pues. Entonces, lo que Dios prohíbe, dice, no habléis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosas nuevas. Las cosas nuevas no aparecerán hasta que cierres la puerta de las cosas antiguas. Y hay algunos de aquí que no han visto el futuro precioso que Dios tiene delante de ustedes. Y la puerta al futuro está cerrada con triple candado porque insistes en mantener la puerta del pasado abierta. Y Dios prohíbe. Dice, no traigáis a memoria las cosas pasadas. No hablen de las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva. No os acordéis. Léalo fuerte conmigo. No os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz y apúntelo. Pero esa cosa nueva usted la va a ver muy pronto. Va a salir a la luz con un sí condicional. Que cierren la puerta al pasado para siempre, en su mente y en su boca. Qué difícil es soltar el pasado. No sé por qué. Con semejante galardón no debería de serlo. ¿No cambias el pasado por algo nuevo? Algunos están. Los agarré en el quinto cielo. A ver, otra vez. ¿No cambias el pasado por algo nuevo? Dios está diciendo, hagamos un cambio de regalos, intercambio de regalos. Entrégame el pasado y yo te entrego algo nuevo. Y sí, decimos amén de dientes para afuera, pero estamos así con el pasado. Sí, amén, gloria a Dios. Tómalo, Señor, tómalo. Suéltalo, pues. Ok, aquí está. Nunca más se tocará el pasado. Nunca más voy a recordarlo. Y si viene a mi mente, no lo sacaré por la boca. Traeré delante de mí tu palabra. Y cada vez que me ataca un pensamiento del pasado, voy a decir con mi boca que soy una nueva criatura y las cosas viejas pasaron y yo quiero las nuevas. Con una palabra, con una palabra resolvemos un pensamiento, resolvemos un sentimiento, resolvemos lo que venga a nuestra mente. Entonces, si sueltas el pasado, el futuro te espera. Y me encanta porque dice, pronto saldrá la luz. Ahí está, pero no ha salido a la luz. ¿Y por qué no ha salido a la luz? Porque sigues en el pasado. Está listo para ti. ¿Por qué no ha salido a la luz? Porque sigues en el pasado. No te voy a traer algo nuevo si sigues aferrado a lo viejo. Sigues aferrado al pasado. Tienen que tomar una decisión hoy mismo. No vamos a mirar atrás. Regresemos a Proverbios 4, donde dice, mírase adelante. ¿Qué tengo delante de mí? Puestos los ojos en Jesús. ¿Qué tengo delante de mí? No pierdo de vista tus palabras. Tu palabra la tengo delante de mí. Mira siempre hacia adelante. Fija tu mirada. Día fuerte. Fija tu mirada. Fijar tu mirada es impedir que andes mirando para todos lados. Y andamos queriendo andar en todo. Ay, pero ¿cómo está por acá? ¿Y cómo va todo por acá? Y andamos preguntando, pero ¿cómo va todo por acá? La escritura dice, fija tu mirada al frente. Deja de ser metiche. En todo quieres estar metido. No, pero cuéntame, ¿cómo vas? No, pero ¿y cómo va? ¿Y cómo va acá? ¿Y cómo va allá? ¿Y cómo va acá? Fija tu mirada al frente. Cuando fijan su mirada al frente, tienen puntos ciegos. Sí, cuando sacamos la licencia nos enseñaron del punto ciego, ¿verdad? ¿Qué es el punto ciego? A ver, alguien explíqueme. Hay un lado que no se ve. Y para eso nos dan espejos. Pero en ninguna, en ninguna manera te permiten estar mirando para atrás. Tienes que hacer ciertas cosas para proteger los puntos ciegos. Pero ¿qué quiero decir? Siempre que te enfocas y fijas tu mirada al frente, vas a tener puntos ciegos. Y eso está bien. Eso está bien. Eso está bien. Eso está bien. Y de pronto te das cuenta que hay detalles que se te pasan. No, no viste eso, no viste eso, no viste eso. No, ¿por qué? Porque tengo mi mirada fijada al frente. ¿Es que no te diste cuenta? ¿Es que no viste? Tengo mi mirada al frente. Mira siempre hacia adelante. ¿Qué tan seguido? Siempre. Fija tu mirada en lo que está frente a ti. Y luego versículo 26 dice, fíjate bien dónde te pones los pies. Ese fíjate bien es planealo. Planealo. Fíjate bien, vas a dar un paso. ¿Dónde lo vas a poner? Que no sea en el temor, que sea en la fe. Que no sea conforme las circunstancias, que sea en la fe. Fíjate bien dónde pones los pies. Y todos tus caminos serán seguros. Versículo 27. No te desvíes a ningún lado. Aparta tu pie de la maldad. En este párrafo, mis amados, nos está hablando de tener la palabra delante de nosotros. Y cómo eso puede afectar nuestro corazón, nuestros oídos, nuestra conversación, nuestras acciones. Nuestros pies. Los pies siempre van a representar las acciones. O las manos. Amén. Josué 1.8. Vamos a leer desde el versículo 7. Tienes que ser fuerte y valiente, obedeciendo los mandamientos que te dio mi siervo Moisés. Entonces, si te mantienes fiel a ellos, triunfarás donde quiera que vayas. Vamos a verlo en la traducción, Reina Valera, por favor. El 7. El 7. No las pierdas delante de ti. No las pierdas de vista. No las pierdas delante de la maldad. Ni tantito, ni tantito Versículo 8 Nunca se apartará de tu boca Este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él Para que guardes y hagas Ahí están las acciones Conforme a todo lo que en él está escrito Y diga fuerte conmigo Porque entonces harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien Entonces verás días buenos Vas a ver días buenos, felices Vas a gozar de días buenos Vas a gozar de días felices Pero en tu conversación debe de estar mi palabra En tu meditación debe de estar mi palabra Y en tus acciones debe de estar mi palabra No te desvíes, ni tantito Amén Tengo que tener cuidado de no operar Ni por poquito en el temor Porque el temor y la fe son lo mismo pero opuesto ¿Sí entendimos eso? Vean este texto porque hoy no estaba tan segura Si me expliqué Mateo 9.29 Ya tenemos pocos minutos ¿Vamos bien? ¿Están aprendiendo? Dice Entonces les tocó los ojos diciendo Y lea conmigo que sigue Conforme a vuestra fe Otra vez dígalo ¿Cómo van a suceder los eventos en nuestra vida? Conforme a nuestra fe Si lo crees, lo verás Si lo crees, lo verás Conforme a vuestra fe o sea hecho ¿Pero qué pasa cuando en lugar de fe tengo temor? Sucederá lo mismo Job 3.25 Cuando creo Lo que creo sucede Y cuando temo Lo que temo sucede Entonces Mejor hay que creer ¿Cómo me aseguro que voy a operar en la fe Y no en el temor? La fe viene por el oír la palabra Ten mis palabras frente a ti Ten mis palabras frente a ti Y conforme a tu fe será hecho Pero si tengo la situación frente a mí En lugar de las palabras de Dios El temor es el que opera Empieza a darme pensamientos Empieza a generar cosas dentro de mi corazón Empiezo a soltarlo por mi boca ¿Y qué cree que pasa? Lo que temes Job 3.25 ¿Lo puede leer conmigo? Porque el temor que me espantaba Me ha venido Y me ha acontecido Lo que yo temía Conforme a tu fe te será hecho Me aconteció lo que yo temía Entonces No puedo tener temor No le puedo abrir la puerta al temor Ni tantito Porque al ratito de eso va a salir por la boca Y será conforme A mi temor En lugar de ser conforme A mi fe Amén ¿Aprendieron algo mis amados? Vamos a dejarlo ahí Porque ya es tarde Pero quisiera animarles con todo mi corazón A que seamos sabios Y reframemos la boca Si no tienes nada bueno que decir Tienes una gran opción Llamada silencio Digan conmigo Calladito me va más bonito Siempre, siempre El que calla Pasa por inteligente Y por sabio Y no le dé miedo Decir ¿Sabes qué? Ahorita no voy a decir nada Y en lugar de decir ¡Ah no! ¡Ahora me dices! Dile gracias Dios Porque veo el freno De tu espíritu Gracias Dios Qué hermoso es ver Que alguien frena su boca Y eso no dice Calla para siempre Habla ahora Calla para siempre No Eso significa Que te tomes tu tiempo Para hablar Entonces ¿Cómo le hago pastor? Porque si Si le digo que Si no lo hago hablar O si no lo hago hablar Nunca va a hablar Y se callan las cosas Y se callan las cosas No, no No estoy hablando De esa torpeza Lo que estoy hablando Es que si alguien dice Y esta va a ser una regla En la conversación En la comunicación ¡Esto pasa! ¡Dime algo! No voy a hablar Entonces Si no vas a hablar ahorita ¿Cuándo sí? En tres días Ok Entonces En tres días ¿Hablamos? Sí Prometido Prometido Nos vamos por un café Nos salimos al carro Ahí sentarnos tantito Mientras los niños Juegan en la casa No sé En tres días Pero no pospongan La conversación Decir No, no, no Yo ya no quiero hablar de esto Nunca No, nunca más No Tenemos que hablar Tenemos que hablar Porque los buenos días Depende De que hablemos El silencio No produce eventos Sí No hablar No produce eventos Pero nos guarda De eventos malos Entonces Mientras sabes Tienes que decir El silencio Es una muy buena opción Pero llega Tiene que llegar Un momento En que sí digas algo Para que lo que digas Te sea hecho Para que lo que digas Te sea hecho ¿Sí? ¿Se entendió eso Mis amados? Bueno Padre precioso Dios Gracias por tu palabra Gracias Porque nos hace sabios En el hablar Y ayúdanos Dios A crecer A ser más excelentes En esta área Para agradarte Que la meditación De nuestro corazón Y nuestras palabras Te agraden Que la meditación De nuestro corazón Y nuestras palabras Te agraden Señor Ayúdanos A agradarte Con nuestra boca Y que esta semana Señor Podamos ver El freno De tu espíritu En nosotros Cuando estemos Frente a la tentación Cuando estemos Frente a un pleito Frente a un problema Frente al jefe Frente a nuestros hijos Frente al trabajo Frente a las amistades Señor Que el freno De tu espíritu Este ahí Y que lo que Salga de nuestra boca Siempre beneficia Al prójimo Y valga la pena Ser escuchados Danos sabiduría Mi Dios Danos sabiduría Ayúdanos A proteger Nuestros oídos A cuidar De lo que oímos Y llenarnos Sobre todo Llenarnos De tu palabra Para que de la abundancia Del corazón Salga tu palabra Broten fuentes De sabiduría Por nuestra boca Y beneficiemos A todos los que nos rodean Trayendo sanidad Al corazón Al alma Ayúdanos 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 En nuestros hogares Con nuestras familias Ayúdanos Ayúdanos Nos humillamos Debajo de tu mano Poderosa Mi Dios Ayúdanos Y mi Señor Ahora con gusto Con deleite Vamos a darte a ti De lo mucho Que tú nos has dado Tu palabra dice Que no vengamos A tu presencia Con las manos vacías Y hoy Venimos listos Para darte a ti Venimos listos Para honrarte Con nuestros bienes Venimos listos Señor Para ser de nuestra parte Y esperar Y esperar Con una sonrisa Y con alegría Que tú hagas la tuya Porque tú pones A esta sociedad Bajo una palabra profética Ellos nos darán A partir de mañana En forma de clientes Ingresos Incrementos Cheques inesperados Nos darán Porque tú Lo has dictado ya Si tan solo Nosotros Hacemos nuestra parte En el dar Y así será Señor Y te damos tantas gracias Mi Dios Porque tú eres fiel Lo hacemos con alegría Porque tú Amas al dador Alegre En el nombre Precioso De Jesús Y la iglesia Dice un fuerte Amén Mis amados Con alegría Pase A dar Al Señor De lo mucho Que le ha dado En el nombre De Jesús Que le ha dado A Dios A la gloria Alguien dice amén Vamos a ponernos de pie Preciosa iglesia Y vamos a dar Un fuerte aplauso Al Señor Por nuestras finanzas Aleluya Solo un par de anuncios En esta tarde Tuvimos una Gran oferta De ocho CDs Por veinte dólares Y son los temas Que hemos estado Dando Últimamente Tenemos edificar Parte uno Y parte dos Tiempo de crecer Necesitas un equipo Relaciónate Relaciónate Parte dos Viene el crecimiento Y comprometidos Así que les animo A que los Adquieran Tengan siempre La palabra De Dios Delante De ustedes Y no La pierdan De vista Amén Las sillas Mis amados Las vamos a pegar A la pared Si nos pueden ayudar Ahorita que Estamos despedidos Y les agradezco Tanto Su apoyo Y su ayuda Y su fidelidad ¿De acuerdo? Iglesia Dios te bendiga Y Dios te guarde Que el Señor Haga resplandecer Su rostro Sobre ti Tenga de ti Misericordia Y pongan en tu corazón Mucha paz Que el ángel de Jehová Acampe a tu alrededor Y te defienda Arma forjada Contra ti No prospere Dios envíe Bendición En todo aquello Donde tú pongas Tu mano Y te dé a poseer Lo que pise La planta De tus pies Toda tu casa Sea salva Y tu casa No caiga Él quite Toda enfermedad En medio de ti Porque por sus heridas Tú has sido sanado Mi Dios Pues supla Todas tus necesidades Sin faltar Una sola de ellas Y Él te dé el poder Para hacer las riquezas Y a partir de mañana Abre tus ojos Porque verás maravillas En el nombre Precioso de Jesús Y la iglesia Dice un fuerte Amén Amén Dios les bendiga Nos vemos el martes A las 6.30 No se lo vayan a perder Vamos a tener a Priscila Y a nuestro hermano David Aquí Ellos van a estar Dirigiendo la alabanza Epicentro Los que no se acuerdan Ellos van a estar aquí Así que no se lo pierdan El martes Aquí les esperamos Gracias por ver el martes Gracias por ver el martes Gracias por ver el martes